El presidente Enrique Peña Nieto entrega el macro libramiento de Guadalajara. Regresan a clases más de 25 millones de alumnos de educación básica en todo el país. Ante denuncia de gobierno de Chihuahua, la Secretaría de Hacienda aclara que entregó recursos a los estados en tiempo y forma. En el mundo, Estados Unidos pone fin al estatus de protección temporal a los ciudadanos de El Salvador. Y en los deportes, el Barcelona presenta su nueva estrella.